Lluvia de críticas al presidente por decir, blanquitos ricos tiene sangre de negros, ¿es Petro racista? Las crudas declaraciones del mandatario dieron pie para que lo calificaran de dividir más el país. Luego de que el presidente de la república, Gustavo Petro, saliera en defensa de Francia Márquez y su costoso viaje por África, sus fuertes declaraciones le costaron una lluvia de críticas por parte de distintos sectores políticos, quienes lo acusaron de querer dividir más al país con sus crudos comentarios. Que los blanquitos ricos no se crean, que no tienen sangre negra en sus venas, porque si la tienen. El fundador de la república, Libertador, tenía sangre negra en sus venas, y el ejército Libertador no hubiera dado ni un brinco ante el ejército más poderoso del mundo en esa época, el ejército español. Si no hubieran sido los indígenas y los negros los que levantados en armas hubieran construido eso que se llamó el ejército de liberación al mando de Simón Bolívar. Fueron las palabras de Petro en defensa de la vicepresidenta quien estuvo en tierras africanas del 10 al 18 de mayo. Así las cosas, uno de los primeros en reaccionar fue el periodista Diego Santos, quien señaló a través de su cuenta de Twitter, une al país, acerca a la sociedad, cuestionando si ese es el cambio que propugna, y si discursos como esos le ayudan a su gobierno. Por su parte, la senadora del Centro Democrático, Paola Alguín, también señaló que estas palabras evidencian que Petro sigue su campaña de división y odio, no ha entendido que debe gobernar, construir y unir a la nación. No se ha dado cuenta que es el presidente de 50 millones de colombianos y que tiene que cumplir sus obligaciones constitucionales y legales. De igual forma, el escritor argentino Agustín Laje escribió que lo que el presidente de Colombia dice «el racismo contra las personas blancas». Petro habla de blanquitos ricos. ¿Y eso no es acaso racismo? ¿O solo hay racismo cuando quien resulta degradado con referencia a su color de piel tiene piel oscura? ¿Y no sería esta la de que solo determinada piel es pasible a racismo? Una lógica profundamente racista. Decisó el ideólogo ultraderecha en Twitter. Cabe mencionar que el jefe de estado justificó este viaje de la vicepresidenta como una forma de establecer relaciones diplomáticas sólidas con el continente africano, en donde, según él, son varias las raíces de los colombianos. ¿Qué van a hablar con esos negros de África si son pobres? Pues es que nosotros venimos de África. Allá está una de nuestras raíces. En nuestra sangre está la sangre europea, indudablemente, pero también está la sangre ancestral de los pueblos indígenas. La sangre negra está en todas nuestras venas, añadió el mandatario izquierda. Este viaje de la vicepresidenta tuvo ácidas críticas, no solo por los altos costos, sino también por la numerosa comitiva que la acompañó, situación que hizo que ella misma explicara las razones de este viaje. Colombia valió la pena este viaje. No estamos perdiendo el tiempo. Estamos concretando relaciones para cumplirle al país en las promesas de gobierno y hacer una potencia mundial de la vida, afirmó Márquez horas antes de arribar a Kenia. Sin embargo, el pasado lunes 15 de mayo sucedió un hecho por el que también le ha llovido críticas a la vicepresidente. En Twitter revelaron un video de Márquez bailando en lo que sería una muestra cultural de Kenia, según lo dio a conocer la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, quien escribió, Esto es vivir sabroso. A los comentarios de la senadora derecha, varias personas también respondieron y le dijeron que fuera más coherente y responsable con su tipo de oposición. Uno de ellos fue Levy Rincón, activista político, quien le contestó, Vivir sabroso es hacer postres y usar a los escoltas y los carros de la ONP para salir a vendernos. Trabajo no remunerado, como le gusta al capitalista desplazador y acaparador de tierras. Asimismo, varios usuarios en redes sociales cuestionaron el hecho de que la fiesta de Francia se ha pagado con los impuestos de todos los colombianos y se deje invertir este dinero en cosas realmente prioritarias.